No están siendo momentos fáciles para Gabriela Guillén, y es que embarazada de casi siete meses la fisioterapeuta debería estar disfrutando de esta dulce espera, pero la realidad es que no deja de vivir sobresalto tras sobresalto. Después de tener que acudir a urgencias tras desplomarse mientras hacía un tratamiento de belleza a una paciente, la paraguaya ha vivido un inesperado susto con su coche, y es que al salir de su domicilio y disponerse a coger su vehículo, la madre del que será el sexto hijo de Bertín Osborne se encontró con el mismo repleto de cristales. Sorprendida y sin ocultar su preocupación por lo sucedido, Gabriela que presumía de su abultada barriguita con una ceñida falda en color gris y una camiseta de algodón blanca, recurrió al trabajador de una gasolinera cercana para ver si había visto algo antes de realizar varias llamadas de teléfono para pedir ayuda a alguien de su entorno. Un susto que finalmente solucionaba quitando los cristales del techo de su coche y tras el que Gabriela se dejaba ver acompañada por varios familiares que ante el silencio de la joven no han dudado en salir en defensa para mostrarle públicamente su apoyo a pesar de la cuestionada decisión de Bertín de pedirle las pruebas de ADN cuando nazca el bebé. No está sola, la estamos acompañando. De este modo, tras unos días repletos de emociones, los familiares de Gabriela seguirán apoyando a la fisioterapeuta por lo menos hasta que dé a luz en unos meses.